Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo fastboot en el motorla Edge Paint Alight. Como ves ya estamos en el modo y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir del modo hay que simplemente elegir esta opción power off para apagar el dispositivo o la opción start para reiniciarlo vamos a reiniciar el teléfono entonces pulsamos el botón de encendido y esperamos y ya está como ves así acabamos de salir del modo fastboot muchas gracias por ver el video te invitar comentarios abajo de suscríbete al canal hasta luego